Bien, señores, no quiero decir que la llegada de Horacio a la Madrid y su labor en los últimos casi 40 y pico de años, yo lo calculo desde el 68, que le conocí en el 69 cuando llegó Colorvisión a la capital. No voy a decir que hay un antes y un después, porque como él tuvo que atravesar algunos obstáculos o saltar algunos obstáculos que tenemos aquellos que no hemos nacido aquí, sí digo que hay una televisión diferente en algunas áreas después de Horacio a la Madrid. Y lo digo porque no había podido lograr que Horacio estuviera con nosotros. La idea era que Horacio fuera parte de la revista, esa fue mi idea original, pero sus ocupaciones hacen que él se ocupe de otras cosas. Pero por lo menos, no solamente lo que vamos a hacer sobre Horacio trae la Virgen de Altagracia, reportaje que va, trabajo que lo vamos a ver al final de la presentación de Horacio, sino el que, televisión dominicana, el color de la televisión dominicana, lo que es una unidad móvil, llevar la televisión a la calle y a los principales eventos de este país. Eso es la obra de Horacio. Su familia, desde que comenzó hasta hoy día. Yo tengo la esperanza de que podamos hacer una serie de trabajos que tengan que ver con la experiencia y de un momento en que realmente la televisión ha pasado a otra etapa, pero no ha dejado de ser televisión. El que se vea por el celular no quiere decir que sea totalmente diferente. La televisión sigue siendo televisión y Horacio sigue siendo Horacio. Vamos entonces a posponer la historia de la televisión, en donde lo único que voy a decir, que la primera vez que yo aparecí en televisión, la televisión se debió a una invitación de Horacio Lamadrid en un tranque y en un momento en que el primer canal a color de República Dominicana, que fue Color Visión, vino de Santiago y se instaló en los saltos del Hotel Jaragua. La televisión tiene historia. Fundó J. Arismendi Trujillo Molina, petán, indudablemente que superarlo fue prácticamente imposible. Pepe Bonilla, la información y lo popular, lo bajó al pueblo, pero se quedó en un nivel de pueblo. Quien lleva la cámara a los barrios es Semorile. Semorile coge y se va para el barrio, para el hoyo, para el charco, para el que no tenía acceso a nada, lo lleva. Leonel Almonte, Leonel Almonte es el que le da brillo a la inspiración con los sueldos. Quien paga el talento por primera vez es Leonel Almonte, pero no se puede mencionar porque fue enjuiciado. Fue Leonel Almonte, el papá de los sueldos. Colorvisión, primer canal a color y otra cosa, primer canal que tuvo en un momento toda su programación en vivo, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, con excepción del Chavo al mediodía, todo era en vivo. Entonces, hay que darle a cada uno de ellos su... Ahora, ¿quién le da el color y quién le da la unidad móvil, el trabajo fuera del estudio? Es Horacio Lamadrid. Vamos entonces a dar la bienvenida a papá Horacio, que yo soy más viejo que él, pero él me llevó a él. O sea, que usted es un invento de Horacio. ¿Eh? Usted es un invento de Horacio. Yo no... una improvisación de Horacio. Una improvisación... Un día me agarró por un brazo, ven, háblame de lo que tú sabes. Una improvisación que resultó exitosa. Después lo completó Velasquito, pero Horacio fue el que le dio el atrevimiento de llevarlo. Existía Domingo de mi Ciudad, programa por sugerencia. No fue el primero, ¿verdad? Fue el primero a color, en duración. ¿En color visión? Sí, seis horas viajamos a Santiago junto con Fausto Rey, que lo traje de Higüey, cantante. ¿Lo traje? Sí. También. Sí, es el invento, muy que invento. Y entonces era un chico que cantaba, pero lo discriminaban socialmente. Entonces, en el show que actuamos nosotros, en el hotel, lo hice participar y luego él quiso venir para aquí, para Santo Domingo, y le dije que era difícil, pero no imposible. Y con él fuimos a Santiago y Nelson Muñoz, que trabajaba en el Banco Popular. En el Popular era cantar. Relaciones Públicas, sí. Ajá. Llegamos a Santiago, una entrevista ahí, y don Popi Bermúdez siempre... ¿En Santiago? En Santiago, sí, en el Canal 29. Y entonces, que era color visión en ese tiempo ahí. Sí. Entonces, don Popi me preguntó que qué tal me parecía el canal, con las cámaras TK43, que eran grandísima color. El estudio tenía el ingeniero Papaterra. ¿Esas son las que están allá en el lobby de Color Visión? No, no, no llegaron ahí, no. Entonces, Manolo Quirós, también, que fue un genio de la televisión, junto con Kuk y Janer, fueron los dos dominicanos únicos que estudiaron en Francia. Y aportaron... ¿Janer, eh? Sí, Janer, Kuk y Janer. Luis Janer Múnich era su nombre y apellido. Entonces, de ahí, don Popi me dijo que qué le parecía el canal. Entonces, el canal está perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? Que la pelea es allá, en Santo Domingo, en la capital. A la semana me llamó y me dijo, mira, Horacio, ya hemos contratado el Hotel Jaragua, porque ellos estaban en un hotel, era el Hotel Matún. Entonces, conservaban esa iniciativa y fueron al Jaragua y alquilaron la parte de la segunda planta, donde se depositó luego Color Visión. Entonces... Ahí tuvo después la fuente, el famoso... Exactamente. La famosa Nightclub, la fuente, con las revistas de Héctor San Juan, el Bachán y Papito Santa Cruz, que era un cubano dedicado al casino, pero con una astucia extraordinaria. Y psicología... Sí, señor. ...le daba a los artistas una salida al presidente. Entonces, él actuaba con una libertad extraordinaria y muy amable en todo. Sí, señor. Entonces, de ahí, hicimos Domingo de mi Ciudad, pero yo no estaba capacitado para dirigir el canal. Entonces, le dije a Don Popi que le iba a presentar la persona idónea, el cual lo conocí en una bola que me dio de Santiago. El señor... Adriano Rodríguez, el papá no delón, amigo. Me emociona hablar de él. Entonces, él fue y arregló con Don Popi el arrendamiento de Color Visión con Joan y Larry Mayor. Es el patio español del Hotel Jaragua, eso que está ahí en... Sí, sí, es el patio español del Hotel Jaragua en una emisión... Era que se bailaba. Sí, de Domingo de mi Ciudad. Ahí estaba la orquesta en ese instante de José Ito Mateo. Y en ese patio hicimos cosas históricas. Y dentro del estudio teníamos una sección denominada Quién es Quién, que eran tres personajes que decían llamarse igual y tener la misma profesión. Entonces, faltaba una personalidad de ahí. Entonces, me dirigí yo hacia... Por el Hotel Jaragua, hacia la Radio Universal, que era la única que transmitía vía satélite las Grandes Ligas. Y ahí estaba el consultorio del doctor Julio Jacín. Entonces, me dirigí al doctor Julio Jacín. Yo tenía mía, yo ejercí ahí. Y le dije, sí, por favor, él nos podría dar el honor de compartir con nosotros en una filmación en color vicio. Y yo le dije, sí, cómo no. Entonces, cerró el consultorio y vino al estudio. Y ahí nace don Julio Jacín, que en un aniversario histórico que hicieron en NACO, él dijo que realmente me debía, pero no me debía nada a la televisión, decía. Yo quiero preguntarte algo. Tú sabes que las personas, tú le dices lo que es importante, pero la gente a veces pregunta cosas. Primero, ¿cómo llegas a esta isla? Bueno, es algo, nací en Buenos Aires, capital de la Argentina, en un barrio bien fuerte. Eso lo vamos a poner, ¿eh? Sí, bien fuerte. La historia de Horacio, pero es solamente un avance. Llamado. Eres argentino. Sí, llamado Mataderos. ¿Por qué Mataderos? Porque ahí estaba el Matadero, donde ajusticiaban a 5.000 vacas diarias. Era increíble. Tenía cinco pisos el Matadero. Yo nací en un hospital casi adjunto al Matadero llamado Salaberry. Bien. ¿Cómo llegas aquí? Bueno. ¿Vienes de Argentina o vienes de Nueva York? Tenía a mi papá, don Nicolás, emigrado de La Rioja, provincia de Buenos Aires. Llegó con ocho hermanos. Don Horacio, doña Eusebia y Enrique. Y con una pala y un pico, él construyó tres casas de cemento en la capital. Era increíble el de trabajador. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, sí. Y yo vivía en una de las casas. Ahora, mi papá desapareció cuando yo tenía cuatro años. Murió. Un ataque cerebral porque era muy temperamental y trabajaba mucho. Y él estaba casado con mi mamá, doña Eusebia Mayoral de Padre. Entonces, ella falleció a los 11 años. Teniendo tú 11 años. 11 años. Te quedaste sin papá y sin mamá temprano. Quedé solo y con un hermano, Enrique, que me llevaba seis años. Él tenía una novia y se casó con la novia y quedé solo en la casa. ¿Qué hace un niño de 11 años solo en una casa? No sabía qué hacer. Me inscribí en la universidad. Eran cinco años, cinco años no podía aguantar. Entonces, me dediqué a jugar al baloncesto en un club que estaba casi en la esquina de mi casa. Mi hermano era socio de River Play. Me llevó un domingo. Y ese domingo, jugando ahí, le agastaba la pelota. Y el entrenador, Raúl Riganti, me llamó y me dijo si podía jugar con Richie, que era un jugador de mi edad, de los infantiles de River Play. Y él me metió dos puntos. Después agarré yo la bola, le amagué. Y con la mano izquierda le metí un gancho y le metí dos puntos más. Y vino el entrenador, trajo a los delegados, Julio Silver, Horacio Pacasocchi, que era un genio de la YPF. Y ellos me dijeron si me interesaba jugar en River. Claro, un niño solo, huérfano. Le dije que sí. Para mí era un honor. Le dije, para mí es un honor. Y empecé a entrenar al otro día y jugué hasta los 17 años baloncesto. ¿Te pagaban? Me pagaban con comida. ¿Te mantenías? Me mantenían. Me chequeaban el estudio también, las notas. ¿Cómo puede ser que tú tengas 0, 1, 9 y 10? Acá no estudiaste. Tienes que estudiar acá. Entonces todo eso era mente sana y cuerpo sano. Me ayudó mucho. ¿Pero cómo vienes aquí? Bueno, vengo. Entonces a los 17 años las minifaldas me llamaban la atención. Ah, Anitta, pareció Anitta a un tigreo. No, todavía. Entonces me dediqué a practicar baile. Me ayudaba Fred Astaire con G.J. Roach. ¿Tango? Sí, no, no, todavía no llegaba el tang. Entonces bailaba rock and roll. Y bailando rock en una fiesta me lancé y me hicieron rueda y todo. Mira cómo baila el pibe este ahí, qué sé yo. Entonces una chica me agarró, ven para acá y esto, lo otro y no sé cuánto. Entonces vi que con el baile me perfilaba más fácil. Vino un amigo y trajo un coreógrafo de Buenos Aires y el coreógrafo me invitó a una prueba un día martes en el Teatro Maipo, Esmeralda y Corrientes. Entonces, porque querían hacer West Story. Entonces fui, hice la prueba y me marcaron seis compases y yo le hice 16 compases. Para West Side Story. Sí. Entonces el dueño, Carlos Apetit y escritor relevante de Argentina, me dijo, ¿cómo se llama usted? Entonces le dijo, un servidor, Horacio Lamadrid. Entonces me contrataron e hicimos West Side Story. Entonces de ahí la inspiración del barrio, de la enseñanza que me daban los hombres sabios en un bar que eran todos profesionales, psicólogos, abogados. Y eran del partido comunista de Argentina que dirigían el matadero. Pregunta, ¿Perón gobernaba todavía ahí? Estaba, estaba Perón. Ya, estaba Perón. Y entonces Perón socialmente daba unos tiques para los niños en el 6 de enero, el Día de los Reyes, y me tocó unos guantes de boxeo a mí, unos carritos y todo eso. Entonces de ahí yo quedo en el teatro. Y la primera vedette me conquista, que tenía 39 años. Yo era un pibe, entonces ya toda experiencia y qué sé yo, pero no me podía dominar porque yo tenía la enseñanza. ¿Pero te conquista como actor o como varón? Como varón. Oh, entonces te viste con 20, con una de 39. Todavía te abusaba ahora. Tenía de 19. Tú eres un chapeador. Y era una saltacuna. Entonces, pero tenía la enseñanza de los hombres Saúl de Matadero. Entonces de ahí discutimos nosotros y entonces la discusión llegó al escenario. Y en el escenario le dije, mira, no te hagas la loca conmigo porque te tiro del escenario. Entonces hizo un teatro de ahí y se fue del escenario. Y entonces cerraron el telón. Eso fue histórico en Buenos Aires. Se armó un lío de madre. Vino las consecuencias. Después me llamó el dueño, Carlos Zapetí y todo. Digo, si yo traigo hombres, entonces cierran el escenario y el desprestigio. No, me voy, me voy. Y de ahí me voy para la televisión. Y en la televisión debutó en Canal 13 Pro Artel, que era dirigido por los cubanos que habían salido de Cuba. La segunda nación de América con televisión fue Argentina. Cuba fue la primera y la segunda fue Argentina. Sí, sí. Entonces al color, ya estaban ellos peleando el color. Era blanco y negro, perdón. Entonces de ahí ingresé a Casino Philips, hice. Entonces yo me di cuenta que los bailarines no podían hacer mi diunción y que los ojos. Entonces, porque se ponían todos. Entonces cada figura que traían, el director me llamaba Horacio. Tú eres el partener de ella. Entonces ella cantaba y yo le hacía de atrás la coreografía y todo. Y entonces Irma la Dulce, entonces la agarré y en el final la besé. Era francés. Y decía, qué realismo, Dios mío. Pero qué realismo. Lo que pasa es que yo venía de Matadero. Sí. Y entonces este de ahí, yo llegaba al barrio y los hombres sabios le preguntaba, qué tal estuvimos. Tú estuviste bien, lo viste muy bien. Pero lo de atrás no te ayuda para nada. Y yo, entonces qué puedo hacer. Una pareja con Alberto. Y se matan en el primer show. Se agarran la trompada, ustedes en el primer show. No va. Y una pareja de tango. Esa sí. Entonces hago la pareja de tango con la gallega. Una chica amiga mía. Pero ella trabajaba, se levantaba a las cinco de la mañana. No tenía el temperamento. Entonces finalmente le propongo a Anita Ontiveros. Anita era egresada del Teatro Colón de Buenos Aires. Hacía unas piruetas, ocho piruetas seguidas y todo. Y hicimos la pareja. En baile era ella. En baile, sí. Hicimos la pareja con Anita. Y mi hermano nos invitó a una casa que tenía en la plaza. ¿De qué año estamos hablando ahora? Ah, no me acuerdo del año. Sí, pero ya vamos llegando al año. Entonces de ahí hice la pareja con Anita. Y tuvimos un romance con ella, un noviazgo. Ya ahí iniciamos. Entonces de ahí, Buenos Aires, ya un chico ex huérfano y todo. Sí, eso fue... ¿Eso fue aquí? Sí. Atrás de Montesinos. Atrás de Montesinos hay una placita. Entonces ahí sacamos esa foto. Entonces de ahí, Buenos Aires, como ex niño huérfano, me quedaba pequeño ya y quería salir. Entonces tenía una propuesta con unos japoneses. Y los amigos míos intercedían. Me dijeron, si tú vas a Japón, vienes con una japonesa que ni tú la vas a entender. Bueno, ok. Entonces, con Hugo del Carril a México. Entonces Hugo del Carril se cae en la bañera y se enabilita. También la gira no va. Entonces vienen de Perú y hablan conmigo y esto y lo otro y nos contratan para Perú. Perú fue bendito porque salimos de Buenos Aires para Perú y a Canal 5 Panamericana. Era una institución en Avenida Arequipa 1110. Ellos grababan, tenían novelas y ahí la pareja gustó mucho. Penetró en el pueblo. El pueblo ya nos quería y todo. Entonces me pusieron de coreógrafo. Conocí a Celia Cruz, a Alemán, que lo traían de México y todo. Pero yo seguía con mi locura del barrio, de ir a ver los rascacielos de New York. Entonces hice una conexión con Panamá. Y en Panamá con el Hotel Hilton. Ahí estaba Blanquita Amaro, de empresaria cubana. Y entonces ella nos contrata y nos lleva al Hotel Panamá Hilton. Y entonces ahí la pareja gustó mucho porque éramos muy jovencitos y yo le hacía una introducción también verbal por intermedio de una glosa que decía tango, esquina, farol, taita y una percanta. Jesús, pucha, qué mentira grandota. Si ya no hay taita ni percanta, ahora el taita es nuevo bolero. Nosotros el tango lo queremos y lo sentimos así y hacía pum, pum. Y salía Anita y bailábamos al revés. Tango. Tango al revés, es adelante, yo atrás y terminábamos con una milonga. Claro, me gustaba mucho en ese tiempo la parte del acervo cultural del tango y todo. Y nos perfilábamos. Entonces vino un empresario de Venezuela, Panamá. Entonces de ahí conozco al hermano de Torrijo y todo. Y viene un empresario de acá. Que no lo quiero nombrar porque me trema la suerte. Él tenía un nightclub acá. Entonces tenía un portafolio Sansonit. Con el cual yo asociaba que tenía buena posición económica. Y dijo, yo lo quiero contratar a ustedes. Bien. ¿Y dónde nos va a colocar? En el hotel embajador. Claro, yo tenía conexión ya con el embajador. Manuel Sánchez Acosta estaba de empresario en ese tiempo. Y José Gómez. Bien. Entonces él nos trae para acá. Digo, ok, acepto. Entonces diez días de contrato. Entonces cuando llega acá viene la trampa. Año 1966. El país era precioso. ¿Por qué precioso? Porque yo venía de un barrio y de un país que había sido gobernado también por Perón en una manera muy popular lo había hecho. Junto con Eva Perón que fue un artífice y dio la vida por el pueblo. Entonces él acá me hace el contrato por diez días y me lo lleva tres meses. De esta manera. Una salida en dos semanas. La otra al mes. Y al mes pasamos hambre. Entonces no teníamos que comer ya. Entonces este... Diez días no consecutivos. Sí, de ahí vino la suerte que él nos coloca en el hotel embajador. Y en el hotel embajador fue la escuela para nosotros. Ahí estaba... Ahí estaba Solano en la noche. Solano en el piano, don Francisco Gruzón Cordero, una presentación. Que era el animador y era el jefe de publicidad de RTBD. Entonces él nos lleva a RTBD. Y entonces tiro la pelea con la Comisión de Espectáculos Públicos que eran todos elementos sociorevolucionarios de la época. Entonces me dicen que lo que te hicieron fue una estafa. Pero entonces estás libre ya de contrato y todo. Y Radio Televisión nos graba ocho videos. De ahí surgimos artística y económicamente podemos comer ya. Entonces la televisión nos hace, digamos, con el pueblo conocidos. Y voy a los pueblos contratando una película de Luis Presley. Y iba los domingos a La Vega, Teatro Progresista, San Francisco de Macorís, La Huida, Santiago, Mao, Teatro Elda, Puerto Plata. Y por todos lados poníamos la película, paramos la película y presentábamos la pareja. Entonces con eso nosotros sacábamos la irrisoria cifra de 120 pesos. Que era mucho dinero en ese tiempo. Y yo sabía administrarlo. ¿Ya estaban casados? No, ya, ya, no, con Anita hubo pareja, pero no oficialmente casamiento. Sí, sí, voy a ser sincero. ¿Tuvieron hijos? Sí, sí, después viene la fama de Horacio y qué sé yo. Me enamoro de una chica del colegio Santo Domingo que era muy nice. No puedo decir el nombre porque tiene el tío que es muy, un médico muy, muy conocido. Y entonces ahí se arma el lío. Entro con Anita al cine triple y ella sale. Y Anita me dice que encontró un aso, ¿eh? Digo, mierda, lo sabe. Entonces de ahí se armó una guerra, una guerra de guerrillas. Y ella termina peleando y yéndose para Buenos Aires. Y en Buenos Aires nace Samanta. La hembra. La hembra, la gordita. Sí, entonces no puedo profundizar mucho porque pueden... No es necesario. Pueden ofenderse. Es mi hija reconocida y todo. Y entonces ella viene para acá. Y yo estoy con Adriano Rodríguez, íntimo amigo. Hacíamos espectáculos juntos. Una pregunta, una pregunta. Incluyela en tu oposición. Horacio el artista y Horacio el productor. ¿Cuándo tú te declaras ya productor de televisión? Sí, ahí voy. Entonces, color visión. Adriano Rodríguez coge color visión con Joan Hilari Mayol, ¿no? Con Joan. Joan, sí. Que fue gran persona, gran amigo y terminó en una tragedia. Lamentablemente no lo podemos contar. Porque hay personalidades muy grandes, muy, muy, muy grandes involucradas. Entonces, Adriano coge color visión y abre una sábana ahí y dice lo que vamos a hacer. ¿Qué te parece esto? ¿Qué tú vas a hacer? Entonces dice Horacio y Anita, compañía por acciones. Los miércoles, 15 minutos, los sábados show de show y los domingos, domingo de mi ciudad, color visión. Ahí nace el productor. Ahí nace el productor. Ahora, el productor había trabajado antes con Ramón Aníbal Ramos. Pero Ramón Aníbal estaba en radio. Sí, sí, lo traje yo de Macoré. Estaba en Radio Caribe. Sí. Y entonces vino para acá, ahora cumplió años hace un par de días. Estaba Willy Rodríguez, que venía de Santiago, que fue director de La Zeta. Y con ellos, en Radio Cristal, hicimos domingo de mi ciudad. Y salíamos con la móvil de Radio Cristal por los barrios. Entonces, yo llevaba galletitas, medias Capitolio. ¿La móvil de quién, tuya? No, no, la móvil de Radio Cristal. Ah, ya. De Radio Cristal, de radio, ¿verdad? Entonces, vamos por los barrios, hacíamos el programa en vivo con esos locutores y todo. Dábamos los productos y todo. Y yo iba estudiando los barrios socialmente, cómo se manejaban en ese tiempo. Lominas, por el Mauricio Báez. Por ahí, la gente le gustaba mucho el aspecto artístico, ¿no? Y la comunicación. Entonces, nosotros poníamos el micrófono en la gente. Pasaba un señor con un automóvil. Su nombre, por favor. ¿Hacia dónde se dirige? Esto y el otro. Gracias. Sírvase una media Capitolio. Son las únicas que hacen bajar las miradas femeninas. Y este y el otro. Sí, teníamos un señor propio de la personalidad. Y de la época. De la época, sí. Entonces, de ahí, en color visión, empiezo a facturar y facturaba 7.100 pesos mensuales. ¡Wow! Entonces, de ahí, yo borré. Borré. Pero ya tenía la experiencia de la movilidad. ¿En Jaragua todavía? Sí, en Jaragua. Entonces, año 1974, viene la gran personalidad que hizo el Centro Olímpico. Se me va el nombre de él. Bueno, viene al programa. Y dice, Horacio, voy a buscar a República Dominicana como sede de los 12 Juegos. Y fue a México. Viene de México. Me dice, lo conseguí. Pero no lo diga. García Saleta. Sí, García Saleta. Que en paz descanse. Qué cosa, ¿eh? Y entonces, consiguió la sede. Entonces, viene él a domingo a mi ciudad y me dice que conseguí los Juegos. Pero no lo diga, porque el presidente no lo sabe. Bueno, entonces él va y el presidente era el doctor Joaquín Balaguer. Muy difícil de plantearle la exposición de la construcción de un centro olímpico. Entonces, sí, lo entendió y lo construyó. Que fue la obra deportiva más grande que tiene República Dominicana. Por momentos me fastidia, porque dice, hay que tumbarle esto. No, lo otro. Eso costó mucho, mucho su realización. Entonces, él va a la inauguración. Entonces, me delegan a mí el aspecto de la móvil. Entonces, yo contrato una móvil de Puerto Rico. Para la televisión. Para la televisión a color, ya. Entonces, yo tenía interés de ver cómo se movía la móvil a color con Puerto Rico y todo eso, ¿no? Que quedaba a 37 pesos 50 por aerovía que callan a la línea aérea del pueblo ir a Puerto Rico. Entonces, de ahí pusimos esa móvil. Con Báez, se llamaba el director y dueño. Entonces, de ahí nace la idea de la móvil. Entonces, hicimos la producción nosotros. El maestro tenía una sinfónica ahí. Los atletas, todas las disciplinas, todo muy bonito. Entonces, eso me queda en la cabeza a mí. Entonces, color visión, con esa facturación que tenía allá, ahorro, y voy a la Santo Domingo Motors. Estas historias. Entonces, tenían un camión Chevrolet precioso. Y le pregunto, ¿cuánto vale el camión? Bueno, tanto, pero con 3.300 te lo damos. Y 330 pesos mensuales. Digo, bueno, acá lo tengo. Y saqué los 3.300, se los di y me fui manejando con el camión que vino Samanta, la hija mía, con Anita. Me acompañó y salió la primera móvil a color de República Dominicana. Me ayudó a construirla. Papaterra, ingeniero de color visión de Santiago. Y ahora no me acuerdo el otro nombre. Entonces, los hice con los técnicos de acá, la bonita móvil. Hablame del equipo de adentro. Sí, el de adentro compré una cámara Sony. Entonces, Adriano me propone, si yo te compro otra Sony, tú me harías la inauguración de la gallera que está en Avenida Luperón. Entonces, eso fue historia. Alberto Bonetiburgo. Alberto Bonetiburgo. Entonces, fui, digo, sí, cómo no. Y él me dan la cámara, la fui a buscar, la traje. Y con dos cámaras hicimos esa inauguración gallera. Sí. Que ahí estaban todas las personalidades. El dueño del Magunaloa, Monelías, los Bonetti. Ángel Contreras. Ángel Contreras. Adriano Rodríguez. Todas las personalidades estaban ahí. Entonces, le hice la inauguración y un par de transmisiones más también. Y quedó muy lindo. Decía, actuaban artistas, dominicanos, como yo ahí y todo. Era bárbaro lo que hacían ellos. Entonces, de ahí nace la móvil. Entonces, la móvil, radio, televisión dominicana. Ese es el director de Miss Universo. Esa es la unidad móvil Chevrolet. Entonces, con la móvil de Miss Universo nos contratan. La Golf and Western Americas Corporation, mucho nombre. Entonces, traen el equipo del Canadá. Una empresa canadiense, trae todas las cámaras a color, los videos de dos pulgadas y todo. Y hacemos Miss Universo. Empezamos en La Romana. Esa foto está sacada en una plaza que no existe más, Las Minitas. Ahí filmamos parte de Miss Universo. Y ese es el director James. Nosotros le pusimos sombrerito a él. Era el director y productor de la misma. Una persona muy afable, muy buena. Después, la segunda locación la hicimos en la Ciudad Colonial. Y finaliza en el Teatro Nacional. Don Horacio, hemos trabajado en reportería durante unos años. Y hemos visto lo difícil que es la transmisión remota. Y si es difícil aún en la época actual, debió haber sido más difícil en el tiempo que usted comenzó. ¿Cómo hacía los enlaces? Dado que para hacer un enlace, señores, hay que tener un punto de referencia entre la móvil y el enlace para que de ahí rebote hacia el canal o hacia el resto del país. En ese tiempo, Kenama era muy pocos canales y muy pocas antenas y muy pocos puntos de enlace. ¿Cómo usted lo hacía? Claro, la tiene que estudiar. La tiene que estudiar e ir personalmente desde el canal primero, no es así, y vas a la locación donde vas a lanzar la señal. Por ejemplo, del Centro Olímpico no había problema. ¿Y del teatro? Del teatro tampoco había problema, porque subíamos al techo y ahí instalábamos el microondas, la parábola, en dirección hacia donde íbamos a lanzar, no es así. Pero todo estaba, esa pregunta me la hizo que tú me estás haciendo, la hija de Uchi Lora, que se pinta muy bien, mucha minifalda y qué sé yo, en un homenaje que me hicieron a Hotel Jaragua. Me dijo, ¿cómo es que ustedes se arreglaban antes, que hoy las móviles son tan modernas? Bueno, pueden ser modernas, pero los elementos técnicos son los mismos. Usan el microondas, no es así, y todo está en la creatividad de producción. ¿Cómo usted lo va a manejar? No es así. Entonces, usted puede grabar y pasar la parte grabada y complementarla con la parte en vivo también, no es así. Y entonces lanzársela al canal. Y en el canal, usted tiene que tener la protección de los técnicos también, que les guste eso también. Ahí estaba Lulio Moscoso, que se desvivía con la móvil. Usted tuvo que crear una escuela de técnicos, porque no todo el mundo sabía bregar con eso. Claro, empezaron conmigo todos los que hoy son directores y famosos en Nueva York. Me escriben, ellos están, me escriben, todos los días me escriben, me ponen cosas religiosas y todo. Qué bien. Entonces, no es la gran escuela, sino la gran pasión, ¿no es así? Por la televisión. Entonces, radio y televisión, muy astutamente, me llamaba con Lulio, me sentaba Fon Bernal y me decía, mira, viene el rey de España, entonces vamos a transmitir y como tú tienes la móvil a color, tú la llevas al palacio, te instalas y de ahí vamos a hacer la primera transmisión. La segunda la vamos a hacer de la ciudad colonial, en la tarde. Tú te das tiempo a desmontar y te vas para la ciudad colonial. Entonces, hicimos la del rey de España. Pero, por ejemplo, una transmisión que, bueno, una vez tuvimos problemas en un canal con una transmisión desde un hotel del Malecón. Usted lo solucionaba con un microondas puesto encima del techo del hotel. Sí, o grabábamos y enviábamos el take. Ajá. Claro. Una pregunta siempre fue... Le decimos chorizo ahora. Siempre fue color visión y el 4, es decir, ¿tú no trabajaste en otros canales? Sí, en Raytel, en Raytel con Don Pepe Bonito. Con Pepe Bonito, llegaste a hacer algo ahí. Sí, sí, ahí viene algo histórico, algo histórico viene. Viene color visión, Domingo de Ciudad se veía mucho, se veía mucho, pero entonces el argentinito no podía ser ya una personalidad, sino yo siempre tuve la misma mentalidad y entonces un señor que competía conmigo, muy famoso, alquiló los equipos de color visión y los llevó al Banco de Santo Domingo ubicado geográficamente en la Avenida San Martín. Entonces yo llego al canal, no tengo equipo, y andaba con un amigo de Puerto Rico, íntimo, y Anita, entonces el amigo me dijo, esto te lo van a hacer todos los días, te conviene cambiar de canal. Entonces cambio de canal, voy y hablo con Don Pepe Bonita. Don Pepe Bonita le gustaba el órgano, tocaba el órgano y todo eso, ¿no? Entonces yo le cantaba y él tocaba el órgano, bien, y que nadie podía interrumpir en ese lapsus de tiempo. Entonces voy y le digo a Don Pepe, tengo interés en traer el programa para acá, yo no tengo nada, tengo el estudio nada más, y yo tengo las letras nada más del programa, no hay problema. Y qué sé yo, entonces en ese lapsus Dios me ayuda. Cholo Brenes, que en paz descanse, me llama por teléfono, voy a la casa, Cholo tenía los mejores artistas, y entonces me dijo, tú tienes la única cámara color, que la compraste, la tienes, sí, la tengo, y qué hiciste, tal cosa, fenómeno. Mira lo que te tengo, y me presenta siete días con el pueblo. Entonces fuimos al Centro Olímpico, hicimos en el estadio, Cuco Baloi. Y le dieron siete días con el pueblo en el estadio. Johnny Ventura, viene esto. Entonces, ¿qué ocurre? El de Venezuela, los Guaraguau, Cholo tenía el conjunto de los cinco muchachos de... Mira, ahora se me van los nombres. Lo echamos eso. De Santiago y todo. No vino Víctor Manuel también, Ana Belén. Sí, vino Ana Belén, Víctor Manuel, vinieron todos los artistas de protesta latino. Y Cholo Brenes tenía el conjunto con Chico Pérez, de Santiago, y todos los héroes de la época. Entonces, ¿qué pasaba? Que el doctor Balaguer había hecho ese Centro Olímpico. Una inauguración extraordinaria. Pero después, ¿qué se podía poner? No había nada. Entonces, él permite a siete días con el pueblo. Que era un asunto artístico. Bien, entonces, Cholo, muy hábilmente, busca la protección de la CGT en ajuane da su número cinco. Contra a los trabajadores. Entonces, de ahí ellos patrocinan. Y vienen todos los artistas. Ana Belén, Víctor Manuel, Los Guaraguau, Mercedes Sosa, de Argentina. Estuvo aquí. Con Palombo, de México. Y también dieron siete días. Sí, sí, sí. Entonces, yo grabo con la veintiúnica cámara que había, a color. Entonces, grabo todo eso y lo tiro por Reintel en vivo. Y al otro día paso los videos también. Entonces, viene Don Pepe, que se frotaba las manos, y dice, el éxito ha sido increíble, pero no salgas a la calle, no salgas porque corre riesgo tú, y qué sé yo. Bueno, entonces viene el coronel Báez Ver, en ese tiempo. Expresión joven era el grupo. Expresión joven, sí, Expresión joven. Con Chico Pérez y todo. Entonces, me invita a que vaya con él. Me dice, ven que no te va a pasar nada, pero vienes conmigo. ¿Y a dónde vamos? A las Fuerzas Armadas. Entonces, me llevan a las Fuerzas Armadas. Sí, escúchale. Yo lo narré eso, y lo tiré la historia al aire. Entonces, en la Fuerza Armada paso, me recibe, Milos Jiménez, me decía muy buen día, siéntate. Entonces, me dijo, tú sabes que lo tuyo pudo haber resultado de una revolución, porque si tú de ahí haces una proclamación o alguien la hacía políticamente, se armaba lío. Era la época que sí, entonces se abre una puerta y viene caminando el general Pérez y Pérez. Entonces, me dijo, ¿sabes lo que hiciste tú? Porque yo te nacionalicé. Ahí estoy. Que él me está nacionalizando cuando era secretario de Interior y Policía. Entonces, ahora te me estás torciendo. Digo, no, ocurre que el señor presidente autorizó pasar el evento. No te hagas el tonto, me dijo, y tráeme todos los videos que tú tienes. Entonces, si yo le entregaba los videos a él, estaba toda la juventud izquierda ahí. Entonces, uno por uno y qué sé yo, como público, no existían más los muchachos. Entonces, me puse valiente y decidí no entregárselo. Y se lo entrego en el Centro Olímpico cuando pasan el féretro de Orlando Martínez. Martínez, sí. Que lo matan en Porlauas. Y era muy amigo mío y me defendió cuando yo discutí con Freddy y esto, lo otro, y no sé cuándo. Entonces, esos videos yo se los doy al secretario de la SECGT y le hago firmar un documento que era de propiedad de ellos y la labor mía fue intelectual, la realización. Y fui con eso a la Fuerza Armada y lo presenté y entonces golpeó una mesa Pérez y Pérez y no me habló nunca más. Ese fue el resultado. Bueno, salve muchos muchachos en ese tiempo. Eso era una sugerencia sutil de que colaborara con esa gente. Nosotros tenemos un compromiso y hoy es día de la Alta Granada. Sí, pero yo tengo una pregunta. No, no, yo no lo voy a desperdiciar tampoco. Yo te pido excusas que me emociono cuando... No, no, pero... No, no, pero está muy bien, déjeme decirle, porque eso demuestra la pasión con que usted ha elegido su trabajo, pero... ¿Qué teníamos antes? Primero, vamos a hacer otra más simple. ¿Era fácil conseguir patrocinadores? ¿En ese tiempo? Sí. Los patrocinadores míos eran la artística, una ferretería. Sí, la recordamos. Mientras que los demás tenían banco, tenían de todo. ¿Un patrocinador o dos podían costear una producción en ese entonces? Sí, porque estaba acá. no era una cuestión económica, sino una cuestión de honor, de... ¿Qué acuerdo hacía? Me dijo una vez, Julio, antes la televisión era más romántica, sí. ¿Qué acuerdo hacía con el canal? Sí, con el canal yo le pagaba al canal, ¿verdad? Entonces, también después venían los patrocinadores, iban llegando. ¿Usted considera que le iba mejor es decir, que primero debía estar el deseo de hacer algo bueno y que el dinero vendría después? Sí, mi teoría era la siguiente. Yo hice Miss Universo, hice el documental de la Golf and Western, que se lo hice eventos grandes, grandes. entonces nunca, nunca yo trataba previamente, no se usaba la metodología que traiga la cotización, sino llegaba la proposición de todo lo que le íbamos a dar. ¿No es así? Y cuando terminaba me decían, ¿cuánto es? Por ejemplo, en la Golf and Western que le presentamos el documental, que estaba Blue Dawn y todo, le digo, es tanto, dale dos mil pesos más, Martínez Lima, Horacio, y yo, fenómeno, ya tengo para comprar la edición, tres cuartos con eso. Esa era la teoría mía, primero el trabajo y después el cliente determinado y te lo daba, y te lo daba el otro día a las nueve de la mañana. Bien, hay algo y es que con respecto al día de hoy hay muchos dominicanos, aunque usted no lo crea, que tienen mucha confusión sobre nuestras patronas y nuestras protectoras. No hay un trabajo completo como uno, quizá no es este, porque aquí se enfoca solamente a la Virgen de Altagracia, pero viene un argentino, ¿verdad? Un argentino que es más dominicano que todos los dominicanos porque si estamos hablando del 74, del 70, estamos hablando del 50, no hay 40, sí, 50 años, si tú le meten los 56 años, 30 y 20, son 50, de 66, ¿y acá cuánto hay? 50 y 54, ¿verdad? Entonces, ya es más dominicano que lo que tuvo fue 15 años por allá, porque la pena tiene 60 años. Bien, vamos entonces a pedirle, antes, tenemos dos minutos, Horacio, ¿de dónde surge Horacio, nos trae la Virgen de Altagracia? Bien, este, conozco a una joven de Higüey, ¿no es así? Con la cual me enamoro de ella, somos novios, ella reside en Higüey, entonces voy y quiero demostrar mi gratitud hacia la Virgen y hacia la Iglesia y impresionarla a ella también con ese documental. Con ella, yo debo de agradecerle que me dio tres hijos preciosos, Gabriela Eusebia, Nicolás Lamadrid y Jorge Horacio, los tres hijos que hoy tienen una de las empresas de mayor movimiento digital, ellos, tienen clientes muy fuertes y muy grandes y seguramente están viendo la entrevista y todo eso, ¿no es así? Entonces, de ahí, con la Iglesia y el Padre, en ese tiempo, hacemos un acuerdo y hago lo de la Virgen, sin patrocinio ninguno, sin patrocinio. Lo hicieron ustedes de la empresa. Después, hicimos la idea de la sinfónica todos los años y con el patrocinio del banco. Ahora, van cambiando la gente y viene gente de afuera y no, 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 entonces, hoy, que se lo hacen, pero, no sé, el éxito, no sé, en ese tiempo el éxito estaba. Bien, estaba. Señores, murió recientemente el presidente del banco que siempre se ocupó de promover la devoción de la Virgen a través de una serie de cuadros famosos que tenemos unos por ahí, que ellos donaban una versión que hasta logró Víctor Grimaldi colocarla en el patio del Vaticano y que vamos a continuación a ver el trabajo que hizo por su cuenta Horacio la Madre. Quiero darle las gracias a Horacio porque el video tiene una duración de unos 20 minutos y quisiéramos comprometer a Horacio a que cada una de las anécdotas que nos hizo son suficientes para hacer un programa de televisión. ¿Verdad? Porque hay muchas cosas que lo presionamos mucho para hacernos una vida en media hora. Horacio, gracias. Vamos a ver a ustedes porque es un momento muy adecuado en el cual todo el mundo está pensando en la parte socioeconómica y no está pensando en la salud. Es un momento para ir con la mascarilla en la calle cuidar a su familia y pedirle a la Virgen que nos proteja. Este trabajo no tiene ninguna inversión socioeconómica de ningún cliente bajo ningún concepto sino es una parte sociocultural que van a ver quiénes hicieron la basílica quiénes las construyeron quiénes trabajaron y la labor de la Virgen dentro de la sociedad de la República Dominicana. Quiero decir que este programa lo está viendo el obispo titular de la diócesis de Higüey Monseñor Castro Marte que hace dos meses fue designado en esa diócesis y que luego quisiéramos su reacción sobre ese trabajo que se hizo que se hizo de una forma tan desinteresada y con una motivación tan especial. Horacio, adelante. Monseñor Castro Marte Monseñor Castro Marte Monseñor Castro Marte Monseñor Castro Marte Monseñor Castro Marte